Música Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Gwen para Punto de Salud y hoy quiero compartir una receta riquísima para ustedes como una rica alternativa de una ensalada con pechuguita de pollo para que no tengan así esas inquietudes de qué vamos a hacer cuando queremos perder peso pero tenemos sobre todo que alimentarnos bien porque si no nos alimentamos bien cuando estemos entrenando nos puede dar un mareíto, nos puede dar cualquier tipo de cosa que no es buena entonces no podemos realmente recuperarnos, no podemos trabajar y no podemos entrenar entonces es muy importante recordar que la alimentación es aproximadamente el 70% del trabajo que debemos hacer para mantenernos en forma y por eso hoy les quiero traer una ensaladita que hacemos todos los días con los ingredientes que hacemos todos los días pero dársela de una manera diferente y para eso vamos a trabajar con unas pechuguitas de pollo que yo tengo aquí sazonadita con ajo y un poquito de jugo de naranja vamos a llevarla a la sartén como ustedes pueden ver, yo simplemente para que no se seque porque esto es un filete de pechuga que no tiene nada de grasa pues le he agregado un filito de aceite de oliva ya tenemos una lechuguita bien fresca, bien bonita ya la tenemos acá lavada vamos a cortarla un poquito usted también lo puede hacer con las manos, me gusta mucho y cuando usted lo hace con las manos evita que se oxide tan rápido vamos también con un poquito de repollo morado no mucho, solo un poquito voy a utilizar en este caso de repollo morado para darle un poquito más de clorido a mi ensaladita para aderezar nuestra rica y saludable ensalada vamos a utilizar miel, mostaza y también vamos a utilizar un poquito de vinagre balsámico y un poquito de aceite de oliva como vemos bien vamos a chequear las pechuguitas de pollo la vamos a voltear es muy importante tomar en consideración que la pechuga se tiene que cocinar bien estamos listos con nuestras pechuguitas de pollo que hicimos a la sartén sazonadas, acuérdense solamente con el jugo de naranja, ajo y un poquito de laurel la llevamos a la sartén y aquí estamos ya listos mientras vamos a ir montando el plato con nuestra ensaladita manos limpias como siempre, esto es muy importante para la salud vamos a hacer una cama de lechuga repollada y de repollo morado vamos a agregar algunas vainitas vamos a darle un poquito de color a esta ensalada les recordamos también que las vainitas son una importantísima fuente de fibra bajan el colesterol malo lo disminuyen y tiene mucho hierro tiene zinc tiene vitamina del complejo B y también tiene vitamina C entonces, quiere decir que esta es una rica ensalada ¿no? que también tiene mucha proteína y mucho hierro ¿saben cómo ustedes lo saben? bueno, pues por el color cuando son verdes generalmente tienen hierro en este caso estamos haciendo esta ensaladita que tiene mucho verde tiene mucho verde además de que tiene granos que son los piti guau guisantes dulces y tiene también las vainitas que también producen un tipo de guisantes entonces, ya que tenemos nuestra ensalada lista una ensalada que, recuérdense que tiene repollo morado, lechuga repollada tiene vainitas y tiene guisantes dulces aparte de que hicimos un rico aderezo con vinagre balsámico con un solo toquecito de miel con aceite de oliva y con mostaza y también tiene como fuente de proteína tenemos lechuga de pollo espero que la disfruten y yo soy Gwen para Puto de Salud